La convencí, ella tiene un testimonio por varios años batallando con su matriz, tenía tumores, le empecé a decir yo a ella que tenía quistes, tumores, sus tumores tenían quistes, centímetros, ya la tenía proclamada por quedar la quita de su matriz. Gracias a Dios, a mi recuerdo que le dio cita seis meses. Dijo gracias a Dios, sí, porque le iban a Quinta Patriz o varios y todo, entonces yo les dije, ¿sabes qué le decían? De sus seis meses a qué dedicamos a tomar el café, a tomar innovadas, motis y el café diario, porque tenía mucha fe. Bueno, primero, le doy gracias a mi recuerdo que le doy un café, siempre hay que ir a Dios, yo sé que me sanó, pero siempre sé a tomar el café, yo siempre soy muy desagerada para tomar los propósitos, siempre he tomado fotos naturales, ¿no? Siempre me ha gustado cuando le doy un tronco, que no hay necesidad, pero empecé a tomarme cinco cafés, exagerado. A veces me decía mi esposo, ¿qué es tu café? ¿estás bien nerviosa? Le digo, ay, estos dos cafés, es un remedio que yo estoy tomando. Y ya gracias a Fabi, me decía, tú tomate, que es de dos de la mañana y una de la tarde y ya te tomas tus pastillas en la mañana. Ah, pues no las dejaba tomar, pues con mi esposo, ¿sabes qué? No, yo soy de hogar y mi esposo, pues siempre dame dinero para el café, también, y si a él, o ya, sí, pues. Entonces se toma el café y sí, pues, entonces no me ha ayudado nada en el sofisticado, etc. Entonces ya, pues la doctora se tardó, porque de él está llena de gente que está aquí con color, que ya va a tener un cáncer. Y porque ya se va a tardar mucho, esos seis meses, pues, puro, puro, cuando no iba a comer este producto, y pues yo me sentí, porque yo nunca pensé que a la doctora los que me estaba haciendo, pero ya que me echaba más, que no se me quedaba abierto. Y yo dije, yo, ya tengo cáncer, y me quedó pensando, me rompió, y ya me dice, ¿sabes qué? ¿qué estás tomando? Y yo los produjo naturales, le voy a decir, ¿qué producto es esta zona? Y me decía, ¿qué es el producto necesario? Y ahí dice, ahora no los conozco, les ponen a los resultados que me gustan, y ya me digo, ¿qué tengo? Y ya dice, como la crisis está limpia, y los ponen, 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 los ponen.